El esfuerzo de trabajo que hemos venido trabajando hace aproximadamente unos 10 meses. Estamos acá con todos los muchachos muy, pero muy contentos y preparados para venir a competir aquí. Joffrey, ¿qué tiene Atlético Grau para ganar esta Copa Perú? ¿Cuáles son los argumentos futbolísticos según tu forma de ver? Primero, el comando técnico. Hay un muy buen comando técnico, desde el preparador de arqueros hasta el profesor Mario, asistente, todos. Ahora con los jugadores desde el arquero hasta el 9, son muy buenos. Aparte de que no tenemos titulares o suplentes, todos para mí son titulares. Estamos preparados para afrontar lo que se viene y creo que tenemos las armas necesarias para poder salir campeones. Ahora, tú tienes experiencia de ver fútbol profesional en Juan Aurich, pero de sentir esta experiencia de jugar Copa Perú en un equipo como el Grau, ¿hasta qué punto es sacrificado? Porque se escuchan muchas cosas de Copa Perú, Joffrey. ¿Pero qué nos puedes decir tú que has sentido esta experiencia? El tema de, o sea, las comodidades que te da estar en primera es muy diferente a Copa Perú. Aparte del tema de que se ve la diferencia, el tema de que se arreglan partidos. Yo por el primer año que he jugado Copa Perú y se han visto muchas cosas complicadas en el fútbol amateur. La última, ¿qué sabes de los tres equipos y especialmente de Estudiantil CNI con quien van a debutar? Es muy poco porque íbamos a ver videos del equipo, pero no se ha podido, íbamos a ver en el bus, pero ahora el técnico nos va a reunir para poder ver el equipo, contrario a lo que nos toca el domingo a las 3 y media. ¡Gracias!